Hola a todos. Bienvenido a una nueva video reacción de Colón hoy frente a San Lorenzo, partido complicado. Mi nombre es Max y estoy solo. Como es no un papá no está, bueno se fue de viaje, así que hoy me toca reaccionar solo. Y bueno, el partido de hoy también una fecha muy especial hoy, por eso también la remera a tono, se cumplen dos años del título que logró Colón en el 2021, así que por eso también muy contento. Y ahora bueno, esperando también volver a sufrir ahora otro partido, esperamos que no suframos tanto, pero Colón no viene muy bien, jugará contra San Lorenzo, que si bien también viene de perder, está ahí arriba en la zona alta y nosotros venimos ahí a los tumbos. Ponle me gusta, compartí, comenta el video si te gusta y bueno, gracias a todos también por el apoyo. Vamos con el partido. ¡Volvete! 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 ¡Oh, ya están boludeando la puta madre! ¡Ya empezaron a ser boludeces! No se la dena, chico, ahí encima se la da corta, no lo debe. Buena, buena Allá abrí, abrí Me gusta Volvé, volvé Volvé al Santi Devolvéselo al Santi Mesa, la concha tu madre Viste, Nacho Ay, Nacho Puta madre Yo cae, cola Pero cae cola como el darta Decí que la sacaste El negrito Vamos a meter una contra Vamos a meter una contra Toda, toda, toda Da el pase La concha de tu madre Mesa, da el pase al medio Estaba solo, no sé quién es Santi, creo Da el pase antes A dónde vas, querido Querido, querido Ponele voluntad a la concha De tu madre Ponele voluntad Ahí está Buena Toda, toda negra Toda No, para el otro lado, negro Para el otro lado Entra unos Mesa Buena Bien, bien, bien Juan Pablo Buena, buena, buena Vale, vale, vale Tan bueno Va a ser El enano ese es una La puta madre Bien, Facu Tan difícil Es marcar el enano choto ese ¿Qué hace, boludo? Menos que hace Mesa Mesa, la concha De tu madre Mesa Sácasela ¿Por qué no marcan? Esa es una excelente pregunta A ver A ver A ver Me gusta Me gusta Al Santi Al Santi No, gordo Ahí está Ay, mi lobo Bien, bien Qué lástima Bien, bien Bien, bien Bien, gordo Bien, gordo Concha de la lora Bien, bien Ahí no ven Que no es tan difícil Buena Bien Bien, Santi Ay, ya hiciste una de más, Santi Una de más hiciste Pero no importa Está bien, está bien Vamos ahí Vamos ahí Marcalo Bien, Mesa Vamos ahí Dale, Pico La pelota La pelota Pico Pero no puede tirar Tres centros seguidos El vago Dos centros Tres centros seguidos Tienen que marcar La concha de su madre Pero la gran puta Tenés ganas de matarlo Vamos Vamos, locura Vamos, Santi ¿No le hacen falta? Bien, Santi Bien, Santi Bien, Santi Eh, amarilla Bien, bien, Santi Bien, gordo Bien, bien, Colón Bien, Colón Bien, Colón Bien, Colón ¿Dónde terminó? Se aburrió David Herrera Más malo El primer tiempo Es lo que hay Duelen un poquito Los ojos Ahí está Ahí está Ay, qué horto Que tienen la concha De la lora La puta madre Que ojete Que ojete Mirá vos Como la atajó el cara de verga este No, increíble la pelota Ah, está frío Ahí nomás, ahí nomás Sigue horrible el enano ese Pero claro, bien, bien, bien mesa No es tan difícil marcar Ir a la pelota no es tan difícil Listo Ay, Rafa Conciagli Qué verga, boludo, qué mala suerte No sé, no sé O sea, el Pasa que cae, qué sé yo Corro Zafamos, zafamos, bueno, zafamos Sí, qué sé yo A ver, que le pega la mano no hay dudas Eh, pero se cae el jugador Que cree que haga también Se cae arriba de la pelota Sí, no sé Pero bueno, no lo cobró Mejor Dale Alvarez Bien Alvarez Vamos con él, vamos con él Toda, toda, toda Toda Alzanti Toda Alzanti Largala Buenísima Ay, te traigo la papá Ay, mesa Anda a la concha de tu madre, mesa Qué horrible que sos Sos un delincuente Eh, eso es roja Es roja Si a Si a Moreira el otro día lo echaron por un poquito fuerte Eso es Lo tienen que ir preso Bien No Qué horrible que sos árbitro Por favor, Herrera Dedicate a otra cosa No tenés ni idea Guarda Bien, Facu Largala, Facu Bien Bien Mirá vos Mirá vos Era muy buena Muy buena era La puta madre Vamos, vamos Ahora Metan el cambio de ritmo Ahora Buena Buena Acá, acá, acá Buena Buena No Y la puta madre Encima se la sacó al otro No, no La concha de la lora No, no te puedo creer Encima se la sacó Ay, qué verga Encima entraba el otro Shot creo que entraba antes Qué verga La puta madre Pero fue muy buena Muy buena Muy buena Vamos, vamos Vamos Saquen Sáquenla Marquen 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 Bien Nacho Marquen La concha De la lora Bien Nacho Patear arco Veníte La concha De tu madre Qué está esperando Para patear arco Paraguayo de mierda Bien Bien Paco Bien Paco Bien Paco La puta madre Que los parió Salió Salió mal Agusto Marquen Pero hizo Es el final En el nuevo De la zona Que por la fecha Poco y nada Para rescatar En general Fue un partido Feo Y bueno Me gustó Como entró El Facu Faria Pero bueno Es lo que tenemos Y no es más Que eso Somos Un equipo Limitadísimo Es lo que hay Así que bueno Otro empate El Deportivo Empate 11 11 empates En el torneo Qué manera En pasar partido Así que Que bueno Gracias a todos Por mirar el video Bueno Pongan me gusta Comenten Suscríbanse Si les gusta el contenido Y gracias a todos Por el apoyo Nos vemos Seguramente Sí El próximo martes En la cancha Contra estudiantes Que vuelve el barba Los queremos todos Los queremos Gracias por todos Adiós Dale 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 Dale